de este nuevo ciclo del programa. Música 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 Hola. Hola. Mi nombre es Marcelo. Marcelo Hugo. ¿Quiere un alfajor? Yo me podría meter en mi boca 500 de estos. Ah, como enfermera te digo que no es muy sano eso. Mi mamá decía que los alfajores son como los actores. Tiene que tener algo dulce en el medio. Si no, no los compra nadie. Dulce, sí. En palabozos, no. ¿Viste cómo es el medio? Por los alfajores lo digo. ¿Estaba escuchando música? Sí, sí. Ahora se me dio por bailar. Tengo un amigo que me insistió tantas veces para que baile. Me dijo que me meta en un concurso. Me llama hasta 30 veces por día. Es más, ahora armó un grupo de WhatsApp con todos los integrantes del concurso. Es peor que el grupo de WhatsApp de las madres del colegio. Te despertás a las 7 de la mañana y tenés 80 mensajes. Hay una que se llama Solita. Te manda videos de una hora, del origen del tango, del origen del cha-cha-cha. Pero son simpáticos. Qué rico perfume tiene. Gracias. Lo hacemos con mi abuelita. Es tan linda mi abuelita. Mi mamá siempre decía que cuando uno cierra los ojos, los perfumes te transportan a lugares olvidados del corazón. No, Pelu. Así no me las se saca nunca. Eso es el joven chiquito. Yo soy mucho más alco que vos. Pero qué vigilante que sos, ¿qué sos? No, yo soy tu primo. Porque a mi primo le gusta la música, miralo. Tirri. Sería alguien más alto que vos, como yo. Tenés que saltar y sacarle la pelota con la mano, con carpa. Para que o no se avive, mirá. Con la mano. No está bien que le haya enseñado a hacer trampa al pelo. ¿A Maradona? Ah, no lo puedo nombrar. Muchos años después, parece que se acordó de aquel consejo. Bueno, pero desde chiquito su sueño era jugar un mundial. Mi sueño nunca fue correr. Pero a veces era correr o pelear. No estaba bueno pelear. Yo jamás pelearía con nadie. Eso de pelear es para personas sin poder de palabra. Los puños, jamás, pero jamás hay que usarlos. Como decía, yo no soñaba con correr. Soñaba con tener muchos amigos y jugar. Y de la papel le tijera. Y de la papel le tijera. Y de la papel le tijera. ¿Qué hacen acá? Estamos jugando. Acá no se puede. Tomatela. Esa casa es mía. Pero si haces un terreno vacío. Pero es mío. Tranquilo, Amado, tranquilo. Amado. Dame la mochila, dame la mochila. Dame la mochila, dame la mochila. Corré, Marce, corre. Amado, se llama el pibe. Corré, Marce, corre. Ese chico Amado ya había tenido problemas. Porque pagaba en el kiosco con unos billetes que hacía en su casa. No, no. Pero esa es historia. No la mía. Mi historia es que correr me cambió la vida. Hasta conocí presidentes. ¿Cómo le va, mi general? Ah, hola. ¿Cómo andas, carices? Bien. Bien, acá corriendo por todo el país. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Soy el tirri, mi general. Claro, el peinado. Compañero contorre, ¿cómo le va? Bueno. ¿Lo conoce a Marcelo, joven maratonista? ¿Cree yo, Bolívar, mi general? Sí, sí, lo conozco, por supuesto. Postule sea presidente. ¿Cómo? ¿Qué se postula presidente, mi general? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces en las políticas hay que hacer las planchas. Flotar, flotar, compañero. Flotar, flotar. Sabias palabras del general. Mire, le voy a contar algo. Yo tengo un paciente de Bolívar que tiene un pequeño programa de televisión. Y él flota, flota, pero en la duda. Como decía Carl Jan O'Jung, que no es un DJ de la Crenfield, digo por las dudas que usted me lo pregunte. La conciencia es una condición del ser humano. Y él es absolutamente inconsciente. Lo que hace todo el tiempo es dudar y dudar, dudar. Tengo el pelo largo, tengo el pelo corto, uso anteojos o chalecos, remeras de los ramones y chupines. Me afeito o me dejo la barba. Ser uno, ser un urbio, que ahora está de moda. Esa es la cuestión. Me tatúo el brazo, me tatúo el otro. Me tatúo a los dos por las dudas. No sé, hago infantiles con patitos feos. O no sé, por ejemplo, ocupas con tumberos. Bailo, canto. De golpe, a la mañana, cuando viene a sesión, él habla largamente sobre Rabi Giancaro, John Roger. Y me conmueve. Y a la noche prendo la televisión y veo a una chica que le dice a otra. Bueno, callate, gato cascoteado. No sé, es una cosa increíble. Porque hay una tal, creo, Guevara, que no es la hija del Che. Y un tal Moñito, que no es Camilo Cienfuegos, ¿no? Y se pelean, y se pelean, y se pelean. Y él, no, por favor, no se peleen, que haya paz. No sé, mire, la verdad que creo que esto que estoy haciendo por él es un fracaso. Que le tengo mucho cariño. Creo que voy a dejar esta profesión. Fíjese lo que le digo, porque no quiero hundirme en la más profunda depresión. Yo nunca me hundo. Trabajé años en eso. No, años de análisis. No, 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 no. Años en el garage para hacer este invento. El flota, flota. Me dio la idea el general Perón. Con este invento, con el flota, flota, gane un premio en la Feria de Ciencias en los Estados Unidos. Mirá. Hola, participantes de los participantes de la Fera. ¿Dónde están? Oh, tú eres primero. Es un tipo de intimidante. Mira a todas estas fotos. Eso ama. ¿Cómo estás? Bien, ahora arrugó un poquito. Estamos tan orgullosos de ti. Gracias. Estas leyes de ti. Te ha hecho un gran trabajo. Gracias. Gracias. Entonces, no sé si la gente se sabe de esta historia, pero este hombre es maravilloso. Todos son maravillosos, pero creo que es perfecto que comencemos aquí. Dice el nombre de tu nombre. Si no puedes estar seis, ocho, diez horas, tranquilo, flotado. Ni lo dudo. The Presidente, we're so proud of you. Can I just say, I did not do this at 12, 13, or 18. And it's just inspiring. And your parents must just cry every time they see you. Because they do. I'm sure they will today as well. So, this is just a sampler of the kind of outstanding young talent we've got. All right? Let's go, let's go. I gotta get a good picture of you. This is my favorite. ¿En serio? ¿En serio? ¡Dios mío! Todavía recuerdo esa foto. Gracias a esa foto, las ventas hacen como un corcho. A mí esta, la verdad, me desestresa muchísimo. Hay gente que le tira amiguitas a las palomas. Yo le tiro corcho a las copas. ¿Querés jugar? ¿Querés probar? ¿Apostamos un 100 para darle una alegría? Dale, ponemos acá. Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre. Marcelo. Marcelo Hugo. El mío es Nicolás. ¿Y a qué te dedicas? Televisión. Yo también. ¿Qué canales? Telefe, Canal 9, Canal 13. Yo también. ¿Casado? Separado. Casado, separado, en pareja. Yo también. ¿Rubro de las señoras? Bailarina, actriz. Yo también. ¿Hijos? Cinco. Yo también. ¿Nombre de alguno de ellos? Francisco, Juana. Yo también. Ya me da un poco de miedo seguir preguntando. Hoy en Boque. La verdad en esto soy imbatible. Me tengo que ir. La revancha te la doy al 7 y medio otro día. Hoy contento como un Rolling Stone con los 200. Chau. Yo también. ¿Puedo conseguir? A mí nunca me gustaron los Rolling. Siempre me gustaron los Beatles. Me acuerdo el día que conocí a Lenny. Gracias por recibirme, John. You're welcome, man. Nice hat. Bueno, el día que yo tengo una banda musical, a mí me encantaría ponerle so much. Yo estoy acá porque amo a Paul, pero viste que no nos pudo recibir hoy. It's okay, man. Don't worry, it's okay. ¿Estás igual, bro? Uno de los anteojitos, mi abuela siempre me dice es igual a Nicola de Bari. I don't look nothing like that, man. Tenemos que hacer algo con Twiz and Schaul. Yo siento que a una punta le veo tiene algo esa canción. Yeah, well, you have to talk to Joko. ¿Dónde que sos un dominado? No, I don't know, man. I mean, we'll have to call some friends to help us out with the experience. ¿Cantá por Paul? ¡La rompemos! Nah. Se enojó, claro. I'm not sure about this song, you know. ¡Va a ser un éxito! ¿Se fue? Se enojó, cantá. Al tiempo escuché que a mi amigo John le habían disparado. Me agarró tremenda angustia. Me salió lo único que me hacía bien. Corral. Ha sido en los últimos minutos un presunto admirador por lo que aparentan menos las declaraciones yo con la intención de cometer... ...a la tensión. No. 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 Qué lindo lugar. ¿Bar de plata? ¿De dónde sale? ¡Jefe! Disculpe, jefe. Buen día. Usted debe ser de por acá, seguro. ¿Sabe qué? ¿Concelito? Mi hijo compró una barcaza, un pesquero. Y yo la verdad que no caso una. A mí me gusta mucho la tele. No sé a qué apuntarles, si a la brótola o a la merluza. ¿Entiendes? Ni brótola, ni merluza. Apúntele a la soja. ¿Soja? Pero es un yuyo la soja. Apúntele a la soja y usted siga sus sueños. Metale con la televisión. Caiga quien caiga. ¿Gonzalito? Sí. ¿Con la tele? Caiga quien caiga. Esto se lo tengo que contar a Mario. Yo seguí corriendo hasta el sur. Corrí hasta el norte. Corrí hasta el oeste. Corrí por la playa. No paré ni a comerme de alunas en Atalaya. Marcelo. Hace tiempo que te sigo. Tengo una idea y necesito tu ayuda. Con un amigo de Estados Unidos estamos pensando en un programa para conectar a las personas. Como una especie de gran libro de caras donde todos nos encontremos. Ok, me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Claro, sí. Hay que seguir a este hombre. Inventó Facebook. A esa idea la llamaron Facebook. Que volvió a reunir a un montón de amigos. ¿Quién es? ¿Pablini atrás? Seguramente a ese chico Marc en el trabajo le deben haber dado un ascenso. ¿Un ascenso? Qué suerte. A mí me dan todos los decentes. Te digo más. Cada vez que se está por caer un club, un avión, un tren, me lo tiran a mí. Yo viajo en económica y seguro que el que está al lado mío me pide que lo suba a primera. ¿Por qué? ¿Salvó muchos clubes? Si no fuera por mí, ¿sabe cuántos clubes estarían como Florencia? Pero de la B. Conmigo el arquero corre y salta. El central corre y salta. El delantero corre y salta. Corre y salta. Como yo, por los valles calchaquíes. ¿En serio? Mirá que hermoso. Marcelo, las vamos. ¿Le podemos seguir? ¡Uy, mirá un cuervo! ¡Qué lindo! El cuervo es mi pájaro preferido. Me encantaría que mi sobrenombre sea Cuervo Tinelli. Y tener un montón de seguidores como ustedes. Y que vean todo lo que hago. Todos siguen a Cuervo Tinelli. Seguir a alguien para ver lo que hace todo el día. Es genial. Mirá, y finalmente eso fue un gran invento. Que tiempo después mucha gente marcó como favorito. ¿Quién es el último? ¿Frataslafra? Marce, Marce. Te vengo siguiendo por todas partes. Vos sos mi inspiración. Necesito inventar algo para que la gente se comunique más fácil. Tomá, Marce. Sécate con esto. Oh. ¿Qué es? ¿Qué invento ahora? No sé. ¿Whatsapp? 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 Es milagroso. Es increíble lo que hace. Ya la barba la tiene larga. Sí, sí, sí. ¿Se cansará? Paren, paren, paren. Seguro va a decir una genialidad. ¡Ah! De tanto correr, me dieron ganas de hacer un programa deportivo. ¡Marce! ¡Marce! ¡El teto! ¡El teto Medina! ¡Yo te acompaño! Corrí nueve años, dos meses, y veintiún días. Hasta el primero de marzo de 1990. Hace ya veinticinco años. Qué hermosa sonrisa. Esa sonrisa me hace acordar a mi mamá. Mi mamá siempre me decía que la sonrisa es heredera del alma. Mi papá me dice que el amor es lo único que no sobrevive. Muy sabio tu papá. Igual que el mío, que era periodista. Siempre me inculcó el respeto. Todavía lo admiro. Yo también admiro a mi papá. Porque creen que puedo dejar volar mis sueños. ¿Sabés qué hora es? Las seis. Uy, las seis de la tarde. Voy a llegar tarde al programa, como todos los años. Antes de irme, te quiero dejar un regalo. Esto es para vos. Para que tu vuelo tenga mucho más fuerza. ¡Corre, Marcelo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!